¿Cuáles son las diferentes formas de flujo? Pueden ser texto, gráfico, video, audio, etc. ¿Qué reglas rigen para el flujo? Aquí es donde entran los estándares, los protocolos. ¿Y dónde se produce el flujo? A través de los cables y a través de la atmósfera. Recordemos que, por ejemplo, para las redes Wi-Fi, las señales de rayos se mandan a través de la atmósfera, ¿no es cierto? Eso cumple como un medio. Prosigo, entonces. ¿Usted me dice nomás, ingeniero, cuando quiera aportar? Listo, continúe. Ya. Entonces, vamos a empezar a ver las siete capas del modelo OSI, que son la capa física, la enlace de datos, la de red, la de transporte, la de sesión, la de presentación y, por último, la de aplicación. En la capa física, empecemos. En esta se definen las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimientos y funcionales, que permiten activar, mantener y desactivar el enlace físico en el sistema. Entonces, primordialmente, en esta capa se encarga de la transmisión de los bits, a través de los circuitos de un, entre los, entre las computadoras, ¿no? Permite, se encarga de la transmisión de los bits, de esta información. Pero no es su responsabilidad esta capa de entregarlo libre de errores, o verificar que estén completos los paquetes o datos. Eso es trabajo de la siguiente capa. En esta capa solo se encarga de transportarlos, por decirlo así. Entonces, ¿qué funciones tiene esta capa? Las funcionalidades de conversión entre mundos físicos distintos. La de multiplexación de señales, que vendría a ser una técnica que permite convertir dos o más señales y transmitirlas a través de un solo medio, a través de un solo cable puede ser. Procesado de señal y los medios de transmisión, que vendrían siendo los cables, cables de cobre, cables de fibra, subconectores, etcétera. Aquí voy a complementar. Entonces, como bien dice la capa física, en pocas palabras podemos decir que se encarga de la parte de conectividad de una red. No tiene ningún protocolo de control a nivel lógico, sino que esto es netamente conectividad. Por ejemplo, ahí dice funcionalidades de conversión, gracias a las tecnologías físicas con las que contamos, podemos mezclar, por ejemplo, una conectividad entre lo que es envío inalámbrico y luego pasarlo por cable, por ejemplo, o si proviene de fibra óptica y luego distribuirlos por señales inalámbricas. Entonces, se puede realizar una conversión en cuanto a lo que es el tipo de transmisión de datos. Multiplexación de señales es que permite, en un mismo medio o un mismo canal de transmisión, incluir varios transmisores, que varios transmisores pueden incluir la información en un mismo cable y hacer el envío de la información hacia el receptor a través de una técnica la cual permite diferenciar entre una señal de un receptor y la señal de otro receptor, la cual cada receptor va a tomar la señal que le corresponde, obviamente, pese a que están viajando en un mismo canal de transmisión. Entonces, existen diversas técnicas que a esto se le llama multiplexación, que es la capacidad de poder compartir varias señales en un mismo canal de transmisión. Entonces, eso se ve también a nivel físico, aunque también entra en otras capas en este proceso, pero a nivel físico, cuando hablamos de que todas esas señales son incluidas en un mismo medio de transmisión, ya sea a través de fibra óptica, ya sea a través de un cable que sea con contenido de cobre, valga decir coaxial o cable UTP, por ejemplo, o ya sea a través de señales de radiofrecuencia o microondas. Procesado de la señal, esto es porque tenemos, en realidad, cuando se hace el envío a través de impulsos electromagnéticos, podemos decir, cuando son a través de cables de cobre, existe una transmisión en realidad que es analógica. No existe cero y uno en la realidad en este tipo de transmisiones. Entonces, esa señal es analógica, que son en realidad impulsos eléctricos en el receptor, ya son pasados o convertidos, procesada esa señal de analógica a digital. Es ese impulso eléctrico que tiene subidas y bajadas, luego es traducido a cero y uno. Y es ahí cuando estamos digitalizando la señal. Existen varias técnicas que en la siguiente unidad vamos a ver sobre cómo se realiza este proceso de digitalización de la señal cuando pasa de ser analógica a digital o cero y uno. Tiene sus ventajas, la cual, por eso es que se ha proliferado tanto y es lo que utilizamos actualmente. Así también procesado de señal. Ahorita les hablé de señales electromagnéticas, por ejemplo. También sucede en señales de transmisión óptica, por ejemplo. En realidad son impulsos lumínicos que el receptor va a procesar. Esos impulsos lumínicos es más fácil, porque cero y uno es más fácil procesar en alumbrado o apagado que en subidas y bajadas electromagnéticas. Pero también existe un procesamiento de señal en la parte receptora. Medios de transmisión es otra de las palabras que define la capa física, como ya lo dijimos. Los medios de transmisión puede ser que sea guiado o no guiado. Medios de transmisión existen estándares, por ejemplo, los conectores que se van a utilizar. ¿Qué tipo de conectores se puede establecer para lo que es fibra óptica? No es nomás cualquiera. ¿Qué tipo de conectores vamos a utilizar para los cables UTP, como los cables que conocemos a nivel doméstico? Existen categorías para esos conectores. Entonces, todo lo que es la parte de los medios de transmisión también se lo ve a nivel de capa física. ¿Ya? Veamos la siguiente capa. O bueno, continúe, José. Sí, ok. Entonces, algunos protocolos de esta capa. Por decirlo así, tenemos el famosísimo USB, que es el que nos permite comunicar, conectar y proveer alimentación eléctrica a los dispositivos, entre los dispositivos electrónicos. Tenemos el de Bluetooth, el de Ethernet y el de Wi-Fi, que es el IEEE 802.11, que es el estándar de funcionalidad de red de área local inalámbrica, ¿no? De computadoras, tabletas, etcétera. La capa número 2, la capa de enlace de datos. Esta es la capa responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito de transmisión de datos. Básicamente, para lograr esto, en la capa de enlace de datos, el emisor va a dividir los datos de entrada en tramas de datos, que por lo general son cientos o miles de bytes, es decir, megabytes, y las tramite en tramas de una manera secuencial. Entonces, el otro, el destinatario, tiene que verificar de que la recepción de la trama ha sido correcta, de que no se han perdido, entre otras funcionalidades. Entonces, entre las funcionalidades de esta capa tenemos la iniciación, terminación e identificación. Cuando decimos iniciación, nos referimos a los procesos necesarios para activar el enlace. Y determinación, que es de liberar los recursos ocupados hasta la recepción o el envío. También tenemos la segmentación y agrupación, puesto que muchas veces las tramas que va a enviar el emisor son demasiado largas, hay que dividirlas, hay que segmentarlas en tramas más pequeñas. Y de igual manera, el proceso inverso, que si las tramas son muy pequeñas, hay que agruparlas en tramas más grandes. También tenemos el control de acceso medio y la detección, gestión y solución de errores de transmisión, que esto puede ocurrir, ¿no?, al enviar tramas en tu computadora. Y eso. Complementando, en esta capa lo que se maneja son tramas, como dicen, pero ¿qué es una trama? En realidad es un conjunto de ceros y uno. A este nivel de capa ya la computadora no visualiza impulsos electromagnéticos o eléctricos, no visualiza otro tipo de cosas, sino que ya aquí se ve ceros y uno. Entonces, ya estamos hablando dentro de la tarjeta de red para que lo vayan ubicando. Entonces, estamos hablando, imagínense ustedes, se hace un envío de información a través de la red y en la tarjeta de red se va a tomar ese dato que viene del usuario, va a llegar a la capa 2. En realidad, los datos se van a generar en la capa 7, pero viajan a través de todas las capas. Y como estamos viendo de la capa, la física, la 1 y así sucesivamente, entonces, ¿qué sucede? Cuando llega a la capa 2, estos datos como tal, que son ceros y uno también los datos, ya sea un MP3, por ejemplo, que sea una imagen, bueno, lo que sea, tiene ceros y uno. La computadora solamente entiende cero y uno, ok. Pero la red lo que hace es agregarle una dirección física, que ya lo habíamos comentado. Le agrega una dirección física de origen, de dónde se está enviando la información. A esos cero y uno le agrega esa información en la parte inicial y también le va a agregar la información de la dirección física hacia dónde va a ir la información. Entonces, entre lo que lleva, y ahí está en el gráfico, puedo lograrlo ver, MAC1, MAC2, dice, donde dice frame. Frame en inglés sería trama en español. Es lo mismo, si lo ven en algún libro que dice frame, estamos hablando de trama. Entonces, va a llevar lo que es la dirección de origen, la dirección de destino, segmento, porque si es que el dato es muy grande, la red lo que hace es segmentarlo en pequeñas partes. En realidad, cuando nosotros enviamos una información, por ejemplo, un video, por ejemplo, pongámosle de 5 MB, los 5 MB no van juntos. La red se va a encargar de hacerlo, de formar pequeños fragmentitos de esos 5 MB. Supongamos que lo divide en 5 partes. Entonces, en el frame o en la trama, se le va a decir, este es el segmento 1, el segmento 2. Va a indicar ordenadamente a qué segmento corresponde de la misma información. De tal manera que cuando el receptor reciba la información, vuelva a ensamblar esa información. Esos 5 MB que vienen partidos, la red en su recepción, lo que va a hacer es la tarjeta de la receptora. Va a ensamblar nuevamente y le va a devolver al usuario final los 5 MB que fueron enviados. Así es como funciona esto. Entonces, la trama contiene esa información. La trama también contiene algunos mecanismos de control para que el receptor puede hacer alguna verificación. Una verificación para ver la integridad de los datos. Si es que llegaron la totalidad de los bits, por ejemplo, un mecanismo de control es que la trama dice, A ver receptor, te estoy enviando 10 bits, por darle un ejemplo, ¿no? En realidad son más. Entonces, el receptor va a contar los 10 bits. Si falta uno, en ese campo de control, el FCS, que es la parte del trailer o la cola de la trama, va a hacer una verificación. Es decir, ah, me está faltando un bit. Señor transmisor, por favor, reenvíele mi información. O puede aplicar algún mecanismo de corrección de errores, como por ejemplo el código de Jamin, que más adelante lo vamos a ver, que lo que hace es determinar dónde está el error, lo corrige automáticamente para no tener que estar pidiendo reenvío. Entonces, existen técnicas de control de errores. Y una de las funciones principales de la capa de enlace de datos es justamente la de control de errores, como lo vemos ahí en el tercer puntito. Entonces, en la trama está incluido esos bits de control. Esas tramas, lo repito nuevamente, es un conjunto de 0 y 1, 0 y 1 y 0 y 1. ¿De dónde a dónde es la MAC 1? ¿De dónde a dónde es la MAC 2? ¿Y dónde es la MAC 3? La computadora va a saber porque sabe la cantidad de bits que corresponde a la MAC, sabe la cantidad de bits que corresponde al segmento y etcétera, ¿no? Está todo bien calculado, todo bien segmentado. ¿Qué más tenemos? Bueno, otra de las funciones principales de la capa de enlace de datos es la de detección, gestión y solución de errores. Bueno, es lo que le estaba comentando ahorita, ¿no? Gracias a esos mecanismos. En realidad, lo que es control de acceso al medio, en esta parte de las funciones principales de la capa de enlace de datos, la función de control de acceso al medio en realidad es que la tarjeta de red verifica si el canal de transmisión está ocupado o no está ocupado. Si está saturado o no está saturado. Si está ocupado el canal y no se hace una verificación de control de acceso al medio de transmisión, entonces va a haber una colisión. Se van a mezclar los datos. Las señales se van a entremezclar y el receptor no va a saber qué es lo que le enviaron. Por eso es que tienen que existir mecanismos de control de acceso al medio. Ahí dice control de acceso medio. En realidad no es eso. Es control de acceso al medio, porque se refiere al medio de transmisión. ¿En qué momento va a incluir su información al medio de transmisión? Tiene que determinarlo a través de algunos mecanismos de verificación. Está escuchando constantemente la tarjeta de red. Y cuando encuentra un espacio, por ejemplo, hay un protocolo, el protocolo Aloha, este protocolo, si está configurada la tarjeta de red, va a decir, este es el momento de incluir mi información, lo mete en medio de transmisión y es enviado hacia el receptor. Por ejemplo, esa señal electromagnética es enviada a través de un canal de correo. O esa señal, si es fibra óptica, envía la información de 0 y 1, todo este conjunto de 0 y 1 del frame, lo mete a la fibra óptica y justo cuando la fibra óptica está desocupada, obviamente no estamos hablando de intervalos muy pequeñitos de tiempo. Y es en ese momento cuando se realiza el control de acceso al medio. Lo hace la capa 2, la capa de enlace de datos. Desde la tarjeta de red. Es ahí básicamente donde recibe esta capa. Muy pocos autores especifican. Son muy... Utilizan mucho tecnicismo que hacen que el lector no se dé cuenta de que esto en realidad está residiendo en la tarjeta de red. Para eso, la tarjeta de red cuenta con dos subcapas. La subcapa de control de enlace lógico y la subcapa de control de acceso al medio, como lo estamos viendo en el gráfico debajo de la computadora. Está la Media Access Control y la Logical Link Control, por sus siglas en inglés MAC y por sus siglas en inglés LLC. Estas dos subcapas es un híbrido entre lo que es la parte lógica, que maneja los ceros y uno, el control y todo eso, que es la subcapa LLC. Y lo que hace el control de acceso al medio, que son los controles que le acabo de explicar, esa subcapa que es más abajo, la más baja, la que ya tiene prácticamente contacto con el medio de transmisión, es la que trabaja con la subcapa de Media Access Control, control de acceso al medio. ¿Qué más dice? Detección, gestión y solución de errores en la transmisión. Lo que le comentaba, detecta y corrige si es que hay algún error o en algún caso puede que pida una retransmisión de la información. Todo esto se realiza en la capa 2. Esas son básicamente las funciones de la capa de la C-DATO. Este tema lo vamos a ver ya en detalle más adelante, porque hay una unidad que se llama justamente capa de la C-DATO. ¿Alguna pregunta compañeros? ¿Se entendió? Importante que lo entiendan. Ya, continúe José. Ok. La siguiente capa, la capa 3, es la capa de red, que es la responsable del direccionamiento lógico y el dominio del arreglamento. Bueno, para esta tarea se asignan las direcciones de red, que tienen que ser únicas. Esto viene en la parte de direccionamiento, que es una de las funcionalidades de la capa de red, que es la identificación del sistema, ya que si las secciones de datos que se van a enviar, las secciones individuales, se deben dirigir a un dispositivo final, este dispositivo tiene que tener un identificador único para saber a dónde vamos a enviar esa información. Entonces, para ello se asignan direcciones IP, son direcciones únicas. También otra de las funcionalidades de esta capa, tenemos el encaminamiento o enrutamiento, que es la función de buscar un camino entre todos los disponibles en la red para poder lograr enviar los datos. Tenemos también la gestión de prioridades, el control de la congestión, puesto de que un nodo puede recibir más tráfico del que puede procesar, y esto puede ocasionar congestiones que se pueden ampliar a los demás nodos. Entonces, la capa de red tiene que ver ese aspecto para solucionarlo. Y la interconexión de redes, puesto de que puede que la otra red, la que se está conectando, puede tener algunas características diferentes, como que los protocolos pueden ser diferentes, o que los paquetes que se le están enviando son demasiado grandes para no acepte paquetes tan grandes, digamos, de esa red. Entonces, la capa de red se encarga de que haya esa, que sea posible la interconexión de las redes. Interconexión de redes, importante lo que dice José. En la capa 3 hablamos de interconexión de redes. Por ejemplo, la red 1, un conjunto de computadoras, imagínense ustedes, esa es una red. Por otro lado, en otra oficina tenemos otra red independiente, tiene su propio switch y tal. Esa es la red 2. Red 1 y red 2, independiente. Pero, ¿qué pasaría si queremos interconectar esas dos redes? Son redes diferentes. Para eso nosotros hacemos uso de un router. El router permite interconectar redes. Ese es el detalle, a eso se refiere. Entonces, basado en esa idea, si nosotros ese router, en vez de una red 1 y red 2 a nivel local, imagínense ustedes que lo pongamos en internet. Estamos interconectando un universo de redes que están distribuidas a nivel mundial. Por eso es que cuando se dibuja una nube, en realidad esa nube, ¿qué es lo que contiene? Cuando habrán visto, ¿no? Ponen internet y ponen una nube. Esa nube en realidad es un conjunto de routers. Debajo de esa nube o dentro de esa nube, lo que hay es routers. Un montón de routers porque interconecta redes. Router, router. Un montón de routers distribuidos a nivel mundial. Y también servidores que están dando servicios, ya sea de aplicaciones web, de algún servicio de, bueno, tantos que hay ahora, ¿no? De comunicaciones, etcétera, ¿no? De ficheros, tal. Entonces, a eso se refiere. Interconexión de redes. De aquí lo más recatable de la capa 3, de la capa de red, y que lo vamos a ver en detalle en la unidad 5, es direccionamiento y entretamiento. Cuando hablamos de direccionamiento, como bien dice ahí, identificación de sistema, estamos hablando del direccionamiento lógico. Creo que ya lo comentamos en la anterior clase. Estamos hablando de las redes, de las direcciones, perdón, de las direcciones IP. Que cuando hablamos de direccionamiento, direcciones IP no es solamente algo parecido a lo que vemos ahí en pantalla 158, 108, 2, 2, por ejemplo. No. Y en realidad se puede hacer un montón de cosas gracias a las técnicas de direccionamiento. Por ejemplo, podemos segmentar una red en pequeñas subredes lógicas. Pese a que estén conectadas a nivel físico en un mismo dispositivo, podemos hacer varias subredes a nivel lógico que sean independientes entre sí. Eso se llama subnetting. Eso es lo que vamos a ver cuando hablemos de direccionamiento. Vamos a hablar de las clasificaciones de direcciones, también direcciones IP. Hay direcciones que están destinadas para funcionar a nivel local, a nivel de una red LAN. Pero hay direcciones IP que están destinadas, hay un rango de direcciones, de numeración de direcciones IP, que están destinadas a funcionar en redes, de redes públicas, como ser internet, una red WAN. Entonces se puede hacer un montón de cosas cuando hablamos de direccionamiento. Direccionamiento en la capa de red, o sea, direcciones IP. La otra función principal es la de encaminamiento o enrutamiento. Entonces, como les comentaba, tenemos un montón de routers distribuidos a nivel mundial, si ustedes quieren, o incluso a nivel de una red de área metropolitana, alguna red así extendida. Entonces tenemos varios routers que van a marcar varios caminos para que la información viaje. Pero, ¿cómo toma la decisión el router de por dónde enviar la información? Si hay varios caminos. Para eso existen algoritmos que verifican la ruta más corta, por ejemplo, como ser los algoritmos de estado de enlace. Bueno, el estado de enlace verifica el enlace más óptimo, el de mayor ancho de banda, sin importar la distancia. Entonces, existen técnicas que trabajan automáticamente gracias a los algoritmos vector de distancia o estado de enlace. El vector de distancia es el que les comentaba, es el que verifica la ruta más corta, no le importa el ancho de banda, pero el estado de enlace verifica el mejor ancho de banda, sin importar la distancia. Entonces, se juega con esos elementos dentro de una red de tantos routers para determinar por dónde va a ir la información. Entonces, ahí es donde entra lo que es el enrutamiento y eso se ve también en la unidad 5. Eso sería lo principal de lo que es la capa de red. Continúe, José. Ok. Protocolos de esta capa tenemos el protocolo de internet, que es el que proporciona un servicio de distribución de paquetes de información de manera noviable. el DVMRP y el ISIS, que es un protocolo de estado de enlace que nos permite enrutar paquetes mediante la convergencia de la red. Si seguimos con la capa 4, que es la capa de transporte. En esta capa se proporciona transporte de datos confiable y control del flujo a través de la red. Básicamente, en la capa de transporte acepta los datos de la capa superior, lo divide en unidades más pequeñas si es que fuera necesario, los pasa a la capa anterior, que es la capa de red, asegurándose de que todas las piezas lleguen correctamente al otro extremo. Entre las funcionalidades de esta capa tenemos la gestión y resolución de errores de transmisión, el control del flujo, puesto que para evitar que un emisor rápido desborde a un receptor que es medio lento, se tiene que tomar, se tiene que controlar esa parte. Siguiendo, tenemos la secuenciación de la información y por último la multiplicación, que es la unión de varias conversaciones que pueden existir en una sola. y obviamente aquí en la gestión de resolución y resolución de errores en la transmisión, los enrutadores están sujetos a caídas, y la recuperación de estos datos que se han perdido debe ser fundamental. Entonces, para eso, esta capa de transporte ofrece servicios en ese aspecto que ayuden a solucionar estos errores, a subsanar. Ok. No, entonces, continúe. Perdón. En esta capa tenemos los siguientes protocolos, por ejemplo, el protocolo del famoso TCP que es diseñado específicamente para proporcionar un flujo de bytes confiable de extremo a extremo a través de una interred no confiable. Quienes utilizan este protocolo lo ha creado en la web, los servicios de correo electrónico, la transferencia, para la transferencia de archivos, etcétera, el UDP, que proporciona una forma para que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados sin tener una conexión. Quienes ocupan este protocolo, por ejemplo, el servicio de nombre de dominio, el DNS, o el servicio de streaming de video de voz, que es el OIP. Por último, el CSTP que es una alternativa al modelo, al protocolo DSP. Ok. Continuamos. Siguiendo, tenemos la capa número 5, que es la capa de sesión. En esta capa se establece, administra y finaliza las conexiones entre las aplicaciones locales y remotas. Entonces, esta capa tiene los siguientes servicios, no, perdón, las siguientes funcionalidades, que es la gestión de sesiones, de flujos, de información y de seguridad, el control del diálogo, que se tiene que llevar un control de la gestión y la gestión va a ser en los sentidos que es FUDUPEX o alternado que es FUDUPEX, el manejo de tokens que es tal que dos van a hacer una operación crítica al mismo tiempo, eso se manejan los tokens y el de la recuperación, puesto de que se tienen que utilizar puntos de referencia en las transmisiones, ya que si existe una caída para no empezar desde el comienzo, se tiene que tener un punto anterior al fallo, para poder reanudar el envío, para poder retransmitir los datos. Continuamos. ejemplos de protocolos en esta capa, tenemos protocolo ASP que es desarrollado por Apple, protocolo RCP que se llama llamada procedimiento remoto que permite a un programa de ordenador ejecutar código en otra máquina remota sin tener que preocuparse por las comunicaciones entre ambos y el protocolo H.245 que está relacionado con el archivo multimedia si no me equivoco que tiene la capacidad de transmitir y proporcionar información necesaria para la comunicación multimedia. Continuamos con la capa de presentación. Esta capa es la encargada de manejar las estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de representación de datos necesarias para la correcta interpretación de los mismos. Entonces, antes de ser transmitidos los datos se tienen que cambiar a flujos de bits. Si bien en nuestra computadora por ejemplo al enviar un al realizar una compra estos datos primero se tienen que convertir a cero y uno convertir a flujos de bits y luego en el caso de las compras se los tienen que encriptar para mayor seguridad. Entonces, todo eso sucede en la capa de presentación. ¿Cuáles son las funciones? Entonces, en esta capa de presentación tenemos la decompresión de datos que permite básicamente reducir el tamaño de los archivos que se están recumbiendo. el formato de datos hay que darle un formato al dato que están enviando y el cifrado de datos que protege la información que se está enviando durante la transmisión. Especialmente se puede ver esto en las operaciones financieras ya que se quiere proteger esa información confidencial. Se pueden utilizar varios tipos de cifrados donde los más conocidos son el cifrado simétrico o el asimétrico. Continuamos con algunos ejemplos de esta capa de protocolos tenemos el protocolo StellNet que es el que permite acceder a otra máquina para manejarla remotamente el protocolo XDR o el AFP que es un protocolo que ofrece servicios de archivos para Windows desarrollados por Apple y la última capa que es la capa de aplicación en esta capa bueno es la capa más cercana al usuario suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario establece la disponibilidad de los potentes socios de comunicación sincroniza y establece acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores y control de la integridad de datos hay que aclarar que esta capa no interactúa directamente con el usuario sino que suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de la aplicación es decir yo utilizo el navegador y este navegador interactúa con las capas de aplicación yo no estoy manejando esa complejidad sino que otro programa es el que se encarga de hacerlo ejemplos de protocolos en esta capa tenemos básicamente los de gestión de correo electrónico SMTP POP y MAP para la transparencia archivo FTP SFTP utilizado obviamente para enviar correo electrónico desde un cliente de correo electrónico la navegación web por HTTP HTTPS y aplicación la capa de aplicación son los servicios que brinda la red a la aplicación que está utilizando el usuario como por ejemplo lo que vemos en pantalla a través de los protocolos que brinda la red en su capa de aplicación por ejemplo para lo que son correo electrónico el SMTP POP y MAP son protocolos que ayudan a gestionar un servidor de correo electrónico entonces esos protocolos son utilizados por alguna aplicación del usuario como por ejemplo el Thunderbird por ejemplo que es de Mozilla el Thunderbird que nos ayuda a poder administrar nuestro correo electrónico desde la aplicación esta aplicación hace uso de esos protocolos gracias a eso podemos nosotros gestionar nuestro correo electrónico incluso a nivel corporativo dentro de una empresa que manejan correos electrónicos se puede gestionar gracias a estos servicios lo mismo sucede con el FTP el mismo Explorer de Windows me parece que Explorer se llama si utiliza también un este un una aplicación que hace uso de este protocolo de transferencia de archivo podemos utilizar el Filecilia por ejemplo que es una aplicación que hace uso de este protocolo para poder administrar servidores y así sucesivamente por ejemplo el protocolo HTTP que es un servicio de la red que a través de este protocolo nosotros con un navegador web podemos hacer acceder a la web a las páginas de internet dicho de otra palabra entonces con estos ejemplos queda clarísimo de que la capa de aplicación no es la aplicación sino que son los servicios que brinda la red al usuario final bien con esto hemos analizado las siete capas del modelo OSI vamos a dejar hasta aquí la clase ya estamos sobre tiempo en la siguiente clase ya vamos a ver lo que es encapsulamiento desencapsulamiento cómo funciona este proceso y una comparativa entre lo que hemos visto que es el modelo OSI y el otro modelo que es el SPIP finalizamos la clase compañeros que tengan buenas noches buenas noches hasta el miércoles compañeros bye muchas gracias no no Gracias.